muy buenas que hay people estamos aquí en un medio de monster legend y sé que dije que no iba a grabar guías ni nada por el estilo bueno esto tampoco es que sea una guía pero bueno empezó el evento de rabuca no y nada me quedaba un tiempito ahora antes de tener que ir al trabajo y dije bueno vamos a dar unos consejillos ya que estamos no es que yo vaya muy bien tampoco porque me quedé dormido o sea en mi plan era quedarme despierto hasta que empiece el reto y bueno y empezar grabándolo ahí a pleno apenas empieza y tal pero bueno no ha podido ser no sé ni cuándo me quedé dormido aparte bueno en la cuenta chica no no tenía los huevos necesarios o sea me faltaban un montón y bueno me propuse a ellos ahí a intentar sacarlo y bueno lo saqué obviamente llegué pero muy justo muy justo gastando fichas en el laberinto también para sacar de ahí los huevos que me faltaban pero bueno llegué que viene bastante bien porque generalmente en los eventos para yo pasarme células tengo que sacar dos monstruos iguales para poder licuar uno y pasarme el otro esto es lo que yo no me di cuenta de hacer en el evento de tesada y no en este pues si me di cuenta y tal como directamente me dan células en paso de crearlo y me paso todas las células para aquí a ver si por lo menos lo puedo subir no sea al 115 bueno vamos a hacer esta primera parte que vendría a ser los consejillos para para los que los anden necesitando no aquí ya podrían pagar yo creo que miren para que ustedes les salga rentable yo creo que gastar unas 200 o 250 gastar unos 250 células y pasar todo el evento es rentable porque porque te vas a llevar un monstruo al 110 cuando con estas células te estaría llevando un monstruo al 100 no ya incluso gastando 300 también es rentable o sea obviamente si se puede gastar menos pues se gasta menos yo voy por aquí y estoy esperando a que se me llene en el pool de la piscina y el pool de los saquitos de oro y las patitas para pagar los otros que van a ser 6 gemas o 5 creo que son si termino esto no vamos a ver si lo puedo terminar ahora no le doy ahí la verdad que bueno iría seguramente un poco más adelante si no me hubiese quedado dormido pero bueno el evento empezaba temprano y yo creo que no lo empecé tan tarde tampoco pero sí que me perdí un par de horas largas porque luego me volví a quedar dormido así si vengo durmiendo mucho a ver si sacamos una pata de pollo acá yo creo que con que vayan pagando en los primeros entre 5 ahí sacamos la pata entre 5 y 10 gemas pues ya va siendo bastante rentable también para ir sacando esto de encima acá ya saben donde más se gasta es cuando hay repetidos no porque si tú compras el objeto te vale una por ejemplo el oro te vale una gema pero el siguiente te vale como dos o tres me parece y así entonces cuando hay objetos repetidos es cuando más caro te vale adelantarlo en este caso ven que los huevos que suelen tardar más horas en respawnear por así decirlo que el oro suele salir más barato porque sólo nos faltaría uno entonces esa sería más o menos la idea ir pagando haciendo micropagos entre comillas para ir avanzando lo más rápido posible y yo diría que mañana más tardar habría que haber sacado a llegar hasta acá a las 25 células eso sería lo ideal que cuando queden dos horas de 20 por dos días de evento nosotros ya hayamos sacado hasta acá hasta las 25 células no hasta aquí no sale así aprieta igual hasta las 25 células luego las 120 células que suelen valer entre 30 y 40 gemas porque solamente te piden seis corazones creo y luego te piden si no me equivoco nueve corazones y nueve huevos o seis corazones y seis huevos algo por el estilo que ahí sí ya te vale un poquito más caro pero vamos a tener dos días que son los dos días en los que vamos a poder tratar de juntar huevos lo más posible y luego pagar el resto no luego para el resto sería más o menos el plan para pasarse este evento no también decirles que yo lo que hago para conseguir los huevos es cuando estoy aquí no hago un cruce de estos no de cuatro horas lo eclosiona y hago un cruce corto no se puede ver aquí en el registro de cruces de esta forma he sacado varios la verdad bueno a veces terminas haciendo más de uno pero ve que acá está no reclamas y luego empiezas a hacerlos los pequeños hasta que te dé como es no siempre te dan el huevo cuando tú quieres que te lo dé pero bueno a veces te lo da a veces no hay que como darle tres o cuatro veces bueno dicho eso no creo que tengan problemas la verdad el resto de las cosas pues es recoger comida y poco más recuerden también que si ustedes recogen comida por ejemplo yo ahora voy a conseguir esas tres ollitas que me faltan si recojo y paso al otro no es como que el pool se llena otra vez entonces siempre tienen que dejar un poco de oro para cuando pasen al siguiente nodo también poder recoger no bueno dejando eso de lado lo que quería hacer también era recoger esto lo voy a recoger también por las monedas de laberinto cuando se juntan estos dos eventos está bueno porque sale súper rentable porque hacer las mismas acciones y te llevas un montón de cosas por otro lado bueno saque un herberus en en estos cruces que era justo lo que quería porque a incógnita ya la tengo así que luego haremos una review seguramente una review junta seguramente ahora cuando mañana hago una review de incógnita y herberus ya que salieron o herberus no me acuerdo ya ya que salieron juntos pues viene bastante bien luego otra cosita que quería hacer era bueno hacer una especie de opening de cofre quería abrir estos cofres para ver qué tal a ver vamos a venir aquí los cofres tenemos 14 así que vamos a ver qué es lo que sale no mínimamente tenemos bien una runa nivel 1 a pleno a pleno una runa nivel 1 bueno una runa nivel 4 bastante bien bueno yo creo que decide de poco que esto te debe dar pura runa nivel 1 está chulo el cofre el cofre está chulo como que se la curraron más que con el de pascua el de pascua no sé si lo vieron pero es el mismo que el común solo que le pintaron unos huevos de pascua o sea imaginación 0 pudieron haber hecho un cofre huevo tranquilamente o sea que esto de los huevos de estar revolucionando no hagan unos chulos como se previó no puras runas nivel 1 de miedo y más runas nivel 1 que ni aportan ni aportan al reto de las runas tampoco bien vamos a ver una runa de nivel 2 vamos aumentando también podría abrir esas reliquias o sea que estamos acá no el que vino solamente por los consejos del reto de rabuca pues ya puede irse no no va a pasar mucho más aquí bueno que si compraremos una runa quería comprarlas aquí como para que vean de dónde las saco vamos uno más una runa nivel 6 mucho pedir no pues no lo máximo una runa nivel 4 así que básicamente pura caga yo vamos a ver estas porquerías las de las otras ni las abro el día que esta si no me equivoco eso es nuevo no sé si recuerdan que antes no se podía antes tenías que recordar que cual te había tocado para volver a buscarla ahora pues le picas arriba tras golpear si el objetivo está congelado provoca oh esto viene bien para Kihaku ¿no? no sé si Kihaku lleva espadas la verdad pero bastante bien creo yo a ver escudo malísimo cuando finaliza el turno si hay un enemigo poseído aumenta la fuerza ni tanto estas cosas cuando empieza el turno si el portador está poseído gana estas cosas no sé hasta qué punto se usarán bueno yo al menos tengo muy pocas tengo una que otra reliquia que me parecen buenas y tengo que subir pero estoy esperando el evento igual que para el arca quiero comprar una buena cantidad de espacios en el arca pero claro es que no es que no ponen los descuentos esto si me gustaba con lo energizante cuando empieza el turno si la energía de cualquier aliado es inferior al 25% otorga 15 puntos de energía bien ustedes recuerdan porque me fui a la wiki a tratar de entender bien esto este es el que yo tengo puesto en mi demise recuerdan que a veces mi demise le daba energía a uno y a veces le daba energía a todos bueno pues resulta que bueno aunque este no sé si será el mismo ahora que lo pienso pero bueno resulta que claro le da a los que tienen por ejemplo si tú tienes uno solo ¿no? que tiene menos de 25 de energía obviamente no le va a dar a todos le va a dar a ese más o menos así como funciona transgrupiados y la vida del portador pues esto es una caca la verdad ¿dónde están las reliquias buenas? por dios estandarte de prisa estas son las buenas estas son las que están op ahora mismo cuando empieza el turno si la vida del portador es inferior al 75% la velocidad del aliado aumenta 170 puntos de energía y tú dices ¿por qué? porque 170 puntos no es una mierda no pero están buggeadísima y cuando se activa una de estas reliquias te da como 30 turnos extra bueno te voy sacrando te da dos te da dos turnos extra la verdad que no sé cuándo arreglarán el buggeo es extraño pero está bueno la verdad bueno y otra cosa que es lo que yo quería hacer que ya compraron unas runas ¿no? ahora mismo que están en oferta pero claro el temita es más que nada quería avanzar aquí en el evento de las runas pero claro el asuntito con esto es que si tú te pones a ver el ranking te dan 3000 por cada runa y bueno mi idea era quedar entre los primeros 50 pero eso está difícil así que voy a tratar de quedar entre los primeros 500 porque ya de aquí el número 50 como pueden ver ya tiene 38000 puntos que eso serían como 10 runas X ¿no? es algo que no no está fácil de conseguir entonces yo que sé con quedar me gastaré aproximadamente unas 1000 gemas creo yo y bueno recuperaré 50 no es la gran cosa pero bueno es lo que hay no tampoco nos vamos a andar poniendo en exigente de todas formas las runas hay que comprarlas o sea ahí no era ¿no? bueno me duele la verdad me duele encima que son más de 1000 son 1000 y pico pero bueno es que hay que comprar en realidad no es que haya que comprarlas puedes sobrevivir sin runas X pero bueno ya quiero ir poniendo equipando más que nada mi equipo de defensa el equipo de ataque lo tengo bien pero el equipo de defensa con unas runas X me va a venir de lujo así que vamos a a comprar una vamos a comprar 2 y vamos a comprar 3 y esto ya me dolió bueno no gastamos que extraño luego lo veré en el vídeo porque no ni recuerdo cuántas gemas tenía pero 345 serían como 350 serían 6 9 10 eso sería en sí como 1100 y pico no sé me parece raro todavía tener 4000 pero bueno y bueno y ahora lo que toca es empezar a transformarlas tengo una acá que es la que me guardo siempre siempre recuerdo en tener una para estos retos así que en total tengo 4 pero solo voy a usar 3 no sé a quién se las voy a poner todavía y creo que no queda mucho más por mostrar en el laberinto en esta cuenta no he movido nada en la otra sí en esta cuenta no he movido nada y tengo muy pocas fichas la verdad con sacar a este a Rosigón me conformo la verdad aunque a Ferina tampoco la tengo pero no sé el Rosigón es nuevo y he visto que da turnos extra y tal así que yo creo que debe venir bastante bien así que bueno ya vale poco más que decirles no había mucho más solamente quería darles ahí un consejo y bueno y grabar ahí mientras voy gastando el partner vamos a ir viendo que tal así que ah bueno y otras cosas y ya bueno el tema de la actualización ya todos lo habrán visto nada nuevo pero sí he visto que muchos se andan preguntando cómo conseguir células elementales que andan preguntando si las dan en mazmorra y tal pues no las células elementales te las dan cuando tú vas a pulir un monstruo si tú te metes aquí al extraer y le das no sé a extraer obviamente y no sé extraes un monstruo como puedes ver te dan células elementales cuál es el tema no o sea porque una pega tiene que tener que de pronto si tú te agarras un monstruo como puedes ver vamos a bajarle mira al 130 te dan 10 células elementales si tú tienes el mismo monstruo que si no me equivoco te tengo otro al 105 pues también te dan células elementales o sea la misma cantidad lo peor la misma cantidad entonces yo que sé como que es medio chungo ese tema toca como empezar ver si ya es de menos del nivel 100 ya no el nivel 100 pues te dan ahí las 10 ¿no? el asunto es más o menos ese que tocaría como subirlos al 100 o sea bueno no sé el tema es que tampoco se pueden pasar algo que sí se puede hacer que es lo que yo pienso hacer en mi cuenta chica en mi cuenta chica yo tengo muy pocas células de monstruos que me interesen ya a esta altura me las estoy pasando solo para hacer review pero de pronto lo que sí tengo son muchos badamagmas debo tener unos 30 30 y pico badamagmas porque como es el único curso legendario que tengo para hacer lo hago y lo hago y lo hago entonces si yo extraigo esos 30 badamagmas tendría algo de 300 células ¿no? elementales las 300 células elementales obviamente no me las puedo pasar pero que es lo que sí puedo hacer ¿no? de pronto puedo venir aquí a donde dice crear y por ejemplo le damos a crear y buscamos no sé un monstruo de fuego que a mí me interese que no se me ocurre ninguno se pone aquí que sea legendario entonces aquí por ejemplo leviana ¿no? cabe destacar que tenemos que tener 80 entonces aquí lo que haríamos es rellenar ¿no? con células elementales ahí bueno no tenemos pero se nos rellenaría 100 con células elementales de esas 300 que hipotéticamente estaría teniendo ¿no? entonces ¿qué hago? de la otra cuenta esta me paso de nuevo las 20 células de rabies y luego le doy de nuevo aquí a rellenar y me dan 20 más y así es la forma en la que podríamos llegar a pasar las células elementales lo negativo primero y principal que tenemos mucha pérdida con las células elementales porque en vez de darnos 100 células de un monstruo nos dan 10 vale que son comodines por así decirlo entran en cualquiera pero no sé como que 10 son 10 ¿no? o sea es muy poco la mitad mínimamente ¿no? o un cuarto 25 pero 10 a mí me parece que son muy pocas y otra cosa de las malas porque tienes que tener 80 células del monstruo que quieres pasar pero bueno si tienes una cuenta smurf así como esta que es para pasar células da un poquito igual ¿no? o sea las pasas y ya creo yo bueno es lo que yo voy a hacer y luego haré un vídeo seguramente probando si es rentable o no así que bueno ya vales eso era lo único que quería comentar mañana empieza el reto este de alimentar así que seguramente me ponga a grabar los reviews que faltan para tener las listas para el resto de la semana así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el pan y los dejo ¡Gracias!